Hago entrega a usted, señor presidente del Congreso, de los textos definitivos que ya están publicados en la Gaceta y de la carta firmada por este servidor, por el señor vicepresidente de la República y por todos los miembros del Gabinete, como lo estipula la ley. Yo le prometí al pueblo colombiano que un hecho tan importante que va a cambiar para bien la vida de los colombianos como es la paz con las FARC, debería ser refrendado por el pueblo para darle mayor legitimidad. Soy consciente que no tenía esa obligación legal, pero tenía esa obligación moral, porque soy un demócrata, porque creo que el pueblo debe tener la última palabra. Como comandante en jefe de nuestras Fuerzas Armadas, he ordenado el cese al fuego definitivo con las FARC a partir de las cero horas del próximo lunes 29 de agosto. Se termina así el conflicto armado con las FARC.